Hola, les quería explicar un poco el origen de algunas enganchadas y he pensado en hacerlo con la gubia de desbaste grande porque así se ve todo mejor, ahora que estaba con este cuenco grabando otro vídeo. Esta es la parte que está aún rugosa y me sirve para la explicación. Las enganchadas con las gubias siempre nos dan miedo y producen un poco de temor si no sabes por qué te ha pasado. ¿Por qué se enganchan las gubias? Hay un punto en el que se habla poco que es el punto de apoyo, que es el punto donde está tocando la gubia en el apoyo a herramientas. Ahora está en el centro, ahora está en este punto, ahora está en este. ¿De acuerdo? El punto de soporte, el punto de apoyo es muy importante porque si estamos cortando, si ponemos en contacto una parte de la gubia que está muy alejada de este punto, ¿de acuerdo? Habrá más presión para que se nos gire la herramienta. Miren, si yo pongo la herramienta así, intento cortar con esta esquinita, no está soportada esta esquina directamente abajo por un punto de apoyo. Entonces lo que pasa es que tiende a bajar. Siempre podemos aguantar y hacer fuerza, pero cuando hay un enganchón hace más fuerza que nosotros. Entonces se nos gira y se produce un enganchón mucho más fuerte. Nosotros estábamos pensando que cortaríamos finamente así y nos encontramos con la gubia en esta posición destrozando toda la madera en una fracción de segundo. Ha pasado porque hemos tocado o hecho fuerza para cortar con un punto que estaba lejos del punto de soporte, que ahora mismo en esta posición es esta. ¿De acuerdo? De igual manera, si vamos hacia este lado, cuando ponemos este ala en una gubia de cañón, no una tan recta, si ponemos este ala de esta manera y tocamos solo con el ala, ¿qué pasa? Que en este momento el punto de apoyo sigue estando en el centro de la herramienta e intentamos cortar con un punto que está muy lejos. Entonces se nos girará, se nos clavará, ¿ven qué? Tiende la madera. No será a lo mejor donde esté lisa o donde estemos cortando grano de helado, pero cuando encontremos grano final, pues entonces tendrá más a engancharse. Al final acabamos aprendiendo, casi por intuición, a no hacerlo. Pero yo creo que es positivo explicarlo y pensarlo, porque así cuando intentamos pensar si podemos atacar una pieza de determinada manera, porque nos interesa pues afeitar hacia allá, pensar está lejos del punto que queremos usar del punto de apoyo, entonces no nos funcionará. Tendremos que buscar la manera de que si queremos cortar con la punta, la herramienta esté inclinada hacia ese lado, ¿no? Esto, ya les digo, pasa exageradamente, se ve en esta gubia, pero pasa con las gubias, con todas las gubias constantemente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cortar, intentamos tocar con el ala superior, como estamos apoyando con la boca, con el centro, pues se nos girará igual la otra. Entonces, ¿qué se suele hacer mucho? Como decía antes, por intuición, acabamos tumbando, ¿no? Entonces, si tumbamos, no hay enganchones. Claro, porque estamos, vuelvo a agarrar la grande para comparar. ¿Qué estamos haciendo? Queremos utilizar el ala, queremos utilizar la parte izquierda de la herramienta, y entonces lo tumbamos hasta que el punto de apoyo está con el ala. Pero claro, así no se puede cortar, así lo único que hacemos es raspar. ¿De acuerdo? Entonces, nos ponemos a raspar. Mira, mira, pues va bien. Se pueden hacer pasadas raspando, ¿eh? Porque no hay enganchones. Al final acabamos incluso, pues bajando más, porque ya empezamos a hacer hasta negativo, ¿no? Vemos que si dejamos pasar más la pieza, claro, aquí podríamos aún tener un enganchón, pero si pasamos del ecuador, como ya va hacia afuera, los enganchones no imantan la pieza, no atraen la pieza hacia sí, ¿no? Y acabamos, pues, como haciendo como la gente de los carburos, ¿no? De las puntas de carburo, raspando, casi en negativo, porque hemos renunciado a cortar. Entonces, la solución es buscar siempre los ángulos y los apoyos donde estén más cerca. No quiere decir que para cortar con esto tengamos que estar tan tumbados, pero tenemos que intentar que el punto de apoyo esté lo más cerca de la parte con la que cortamos.